ya estamos en lunes que es enero 17 del 2022 fíjense que me estaba yo fijando que en los vídeos que estaba grabando siempre yo digo 2021 ahora no como estamos tan acostumbrados a decir eso pero ya es 2022 se me tiene que meter es solamente para anyway todavía estamos aquí en isolation en la casa con la niña y hoy es lunes se supone que hoy los niños iban a entrar a la escuela en persona y ya en persona pero como se le dice es es no jay qué significa bueno pues que un gran tormenta de nieve nos ha caído en todo ontario creo que todo canadá creo yo pero igual es aquí les voy a enseñar aquí afuerita porque está so beautiful it is it's cold it's cold está haciendo frío pero es precioso como ha caído la nieve ha llenado los árboles y todo eso pero anyways no voy a seguir hablando aquí más les voy a enseñar miren qué preciosidad miren el palito de pino pine trees full of snow miren cuánta nieve ha caído si es que es exagerado exagerado miren en el suelo miren en las llantas aquí y como se dice miren allá abajo en la fence ahí se echa de ver cuánta nieve ha caído y la ardía han pasado por ahí y han botado toda esa nieve pero miren qué lindísimo los niños están bien contentos porque pueden ir a como llamar todo bien y no está haciendo viento miren si es que está helado también no les estoy mintiendo está cayendo nieve y está heladísimo y ya se metió la nieve en la casa pero pues no quiero mojar aquí la la cámara pero mire qué preciosidad sólo les vamos a dar aquí una idea de qué es el snow day aquí en el snow day significa que no va a haber escuelas están canceladas están cerradas pero fíjense que yo cuando me acuerdo que cuando vine a canadá y yo estaba más joven bueno estaba bien niña como se dice entonces yo me acuerdo que los snow days no habían online clases entonces si está cerrado todo te dejen que los niños como que se llama tengan pan en la casa o salir allá afuera cosas así pero anyways no tuvo ella mucha tarea la maestra les mandó unas cositas así en la computadora y ella lo estuvo haciendo así como se lo enseña ahorita pero aquí está en la casa of course tenemos toda esta semana isabella ya mi hermana ya 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 le mandó esa ese muñequito para que un regalito para que ella haga bien en la escuela la isolation ya termina el sábado el sábado ya 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 se termina la isolation yo puedo salir y la niña puede salir también el domingo ya todo como le digo este sábado que viene ya ya termine eso el domingo también y ya el lunes primero dios comienzo a trabajar y la niña como se llama comienza a ir a la escuela pero vamos a ver cómo nos va con eso porque el papá de ella me estaba diciendo que quizás la quiere tener en la casa porque con eso de que ahorita anda dando la gripe esta nueva pandemia que anda dando ahorita está terrible toda la gente se está enfermando no es broma se están enfermando es como que se fuera es un virus tan fuerte que este es en el aire este como una gripe y una entonces la gente se está enfermando bastante porque se con una de las más porque ya mayoría gente ya no usa máscara otra es porque todos están viendo cada ratito y bueno pues siempre yo digo que con esto de la pandemia uno se tiene que estar cuidando siempre siempre estar en alerta si es bueno y no y fíjense que a veces la gente se enoja cuando uno le pregunta y usted está enfermo a cuando 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 que fue otra gente a está segura que no está enfermo usted tiene toda como se llama el motivo y todas las raíces de preguntarle a alguien si está enfermo se enoje o no se enoje usted pregúntele porque es la salud suya la salud de su familia como se llama y si ya no lejana pues ni modo pues que no les hable tomó ahí se echa de ver en las enfermedades en las como se llama en la pobreza y en todo se echa de ver la gente que de verdad son familia y la verdad que la gente que son sus buenos amigos para anyways aquí lo tengo lo puede seguir grabando un poquito más tardecito y como me mira aquí no me siento como se llama con las grandes ganas pero si les quería hacer un poquito todos los días les he estado grabando un poquito porque como se llama para que sepan lo que estamos haciendo bueno pues aquí lo dejamos por ahorita ah 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 ya la comida ya está listo y bueno pues aquí la voy a aprobar porque como que hice un error bueno pues los errores son aprendidos no ya learning lessons para anyways yo creo que le eche mucha verdura porque el plato es muy pequeño para estar haciendo todo eso usualmente sólo pongo media hora a 45 minutos sólo cuando es el pollito y con la salsita y ahí hago el arroz aparte pero hoy como que lo llené de tanta bambusada pero iguales voy a agarrar el zucchini mmm 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 zucchini 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 ya se ve atrás ella porque está jugando en el cuarto de ella pero ya tiene hambre este se mira bien caliente me digo me lo digo mmm mmm o quedé quemando la trompa ok so las papitas está más o menos no están dura del chuevo se pueden masticar Pero así como uno aprende Como les digo, usualmente Esto lo hago con Consomé de taco Mix of the taco Y le da una, como se llama Más diferente Y le pongo una Una jar de taco sauce Esto se supone que es Chicken salsa, así se llama Pero yo lo he hecho como un poquito diferente Cada vez le cambio, le cambio, le cambio Pero anyways, ahorita vamos a comer Después de una bañada tan Riquísima, porque usualmente Me baño en la mañanita Pero con eso que está la niña aquí Estamos isolated Estoy cocinando y limpiando la casa y todo eso Entonces como que me entretengo Y no me bañé en la mañana, entonces me bañé Hoy en la tardecita y ahorita ya tengo Mis pijamas on, pero viendo El palito de la navidad y todo eso Ya todas esas decoraciones ya se tienen Que bring down, ya es too much Pero anyways, aquí voy a Antes de irnos a dormir Me voy a entretener a empezar a ¿Cómo se llama? A empacar todo Así que eso es lo que voy a hacer ahorita No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Welcome to the family. Bienvenidos a la familia. Muchísimas gracias por su apoyo. Siempre, siempre por ese apoyo que nos dan a nosotros. Por ver nuestro video. Porque nos ayuda muchísimo. Así les sigo yo haciendo más videitos. Y esa campanita. No se olviden de, ¿cómo se llama? Activarla. Porque les notificará cuando yo hago más videitos de estos. Allá afuera y todo. Cuando ya termine esta Isolation voy a salir y lo voy a grabar afuera. But for now, nos despedimos. Adiós. Hasta el otro video.